¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Les hemos dado duro! ¡Su blindaje está destruido! ¡Muévete! ¡Objetivo fijado! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos dado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Muévete! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Han alcanzado la suspensión! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Permiso para disparar! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Les hemos machacado! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos alcanzado! ¡Hemos acabado de pleno! ¡Hemos acabado con él! ¡Listo para disparar! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Vuelve más como este y acabaremos con ellos! ¡Todos fuera! ¡Estamos acabados! ¡O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O! Gracias por ver el video.